Me encanta este coche. ¿Te lo ha regalado? Ojalá. ¿Quieres apostar algo? ¿Apostar qué? Que tú gritas antes que yo. ¿Le grito antes que tú? ¿Por qué motivo? Por lo rápido que vayas. No sé. Hoy ya ha estrellado un coche. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Gracias.